buenas tardes buenas noches gente cómo les va bienvenidos a mi canal de vuelta que nos trae por aquí hoy viernes estamos reaccionando a una de las bandas nuevas que ustedes están solicitando en el canal a ver si me sale Iliapu 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 algo así era estuvieron toda la semana tratando de enseñarme cómo era pero bueno no sé sin ofensa es como me sale el acento va en la ya lo sé Iliapu ahí está bueno algo así bueno lejos del amor con el vídeo lejos del amor no hay falta de respeto tener apostilo si me cuentas saben que soy medio bruto medio disperso y me entiendo me han mandado mensajes de audio así se dice gustavo ok gracias pero yo lo de corazón y como me salen bien mejor no me salen no me reten por favor así que esto salió este esta votación salió del directo que hago los domingos para elegir las bandas para reaccionar en la semana así que hoy es viernes toca nuevo artista así que estaremos presentando esta artista estaremos viendo con quién nos encuentro lo que sí no me dijeron si era en vivo si era estudio así que yo elegí uno de el festival de viña al mar para ver en vivo a ver cómo sale a ver cómo suenan así que sin más palabras sin más vueltas si le gusta el vídeo por favor un me gusta uno me gusta un comentario una suscripción por favor que ayuda un montón y que por acá le dejo el botoncito para la suscripción directa si gusta si quieren totalmente gratis para ayudar el canal porque es un canal atado a copyright a derecho de autor que la mayoría de los vídeos de ciento más de 130 vídeos que tengo 20 para monetizar así que al final del vídeo le dejo por acá una tarjetita que le da acceso directo a esa lista de reproducción si quieren ayudar y aportar el canal porque youtube me dice gracias gustavo por tu trabajo esto es nuestro dinero y se lo va a la persona que tiene los derechos del auto así que sin más palabras sin más vueltas vamos a ver qué nos encontramos hoy viña del mar 1994 ok de todo chile que han estado y estarán y que han estado en cada casa apoyando nuestra presentación somos muchos los que estamos acá arriba lo sabemos en cada uno de los hogares de chile está alguna persona aquí junto a nosotros gracias por este gran cariño y esperamos seguir haciendo canciones que los representen a ustedes este tan lejos del mar y hacen aquí Charangos, chiquitos. ¿Qué hacen aquí, lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí, estos amantes, en este lugar? ¿Qué hacen aquí, entre hierbas y cantor, en este parque de amor? ¿Qué hacen aquí, lejos de la razón? ¡Vamos! ¿Qué hacen aquí, estos herreros? ¿Qué hacen aquí, entre hierbas y cantor, en este lugar? ¿Qué hacen aquí, estos herreros? ¿Qué hacen aquí, entre hierbas y cantor? ¡Sí! 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 Y va queriendo! No. De la flauta, instrumento de aire, la rompe la tierra muy clara con la flauta dulce. Después, ¿qué han cantado? El cantante principal tiene una re voz, son como 3, 4 cantantes, el de la percusión también de Meta, Meta, Matar Coro, son 3, 4 cantantes que tienen muy buena voz y el cantante principal tiene una voz de la madre. Es una forma de decir, el primer vídeo que veo de ellos, una forma así es charango, es más originario y tiene una mezcla de como de danza boliviana, algo así, o de ritmos bolivianos si no me equivoco, no sé cómo se llama, es lo mío que tengo que aprender, quiero también buscar esa tipo de murgas, de las murgas bolivianas, no me acuerdo cómo se llaman y tampoco sé qué sé, tengo que averiguarlo, ponganme en los comentarios si saben, pero tiene muy buen sonido, acostumbrado a otro estilo de música que vengo haciendo, tipo los hybas que son un poquito más atrás, pero con sonidos originarios y progresistas a una base totalmente más originaria, pero más festiva o más tranquila con instrumentos simplemente de acá de latinoamérica, así que me gustó, me gustó, veremos cómo va moviendo, comentenme y ponganme los temas que quieran, que quieran así, festivos, no me lo tire muy abajo, por favor, porque, porque tengo varios artistas también que tienen otro estilo más, este va, este más festivo, más cumbiamba, vamos bien, vamos bien, así nos mantenemos bien arriba y ya que están nos bailamos unos temitas. Si les gustó el vídeo, por favor, un me gusta, un no me gusta, un comentario, una suscripción, por favor, y acá les dejo la tarjetita para que vayan a la lista de reproducciones que les comenté. Besos y abrazos, gente, nos estamos viendo.